Hola, le voy a presentar a mi familia, hasta a mis primas, mis hermanos, el tío, el asador, el mejor asador de Córdoba. Los borrachos. Ese es Victor que hizo el asado. El mejor asado. El mejor asado de Córdoba. No te invito más, Max. Me estoy impresionando. Mejor asado. Sí, muy mejor. Levantamos un queso. El único hierro. El mejor. De Loe. El Dreaming. El Mariano y el de Luchy. Yo ya tengo todo el registro, ¿viste? Yo tengo todo, yo tengo registro de amistadía en Córdoba. Bueno, chao.